Hoy volví a verte nena R&T Producciones El Gran Total Y hoy volví a verte Dije me quieres Y hoy volví a verte R&T Producciones Yo me quieres No me importa, ya es un R&T Me quieres ser Sabe que un día de esta Más de verte Me contigo a verte R&T Producciones Mi Lore Sabe que un día de esta Más de verte Tuvo siempre que partilabas Igual con el disc Que me amas Y repetabas Yo sé Es algo que yo te quiero decir Es contigo solo yo quiero ver Si vayamos Yo lo que te parecí Yo lo toco Dice, vamos a mirarte Se nota que tú me quieres Dice, vamos a mirarte La mano bien arriba y fuerte los aplausos. 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 La mano bien arriba. La mano bien arriba y fuerte los aplausos. 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 Los aplausos. La mano bien arriba y fuerte 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 los atrapagan. 募 thousands dans londas,link Du是我 jugunado y fuerte los aplausos. No tomeyim aquí porque no tengo que ir2. No me veo bien para que no es igual y no me acordes además. No me veo la playa. Si no le v Esta lucha me matara. No me veo la para, no me veo la palabra. Con las manos bien arriba los pompieros presentes Amarazándose en vivo Yo quiero saber que Usted Decir Si no eras así Cuando te conozco Baile, baile, baile Que llegó, llegó Y amarazándose Y seguimos Con las palmas arriba Se arriba las palmas Se arriba las palmas Oh Y los borrachos con la mano bien arriba Y los pompieros con la mano bien arriba Y los ganan bien fuerte Se viene el fin de semana Toda la gacha vamos Están todos preparados Y hoy estamos para salir Y al equipo que tengamos adelante Nos llevamos dentro del corazón Soltando, saltando, perdidos Solo trapo Llegamos el alma Vamos En el lado Y dale, dale, que Y dale, dale, que Y dale, dale, que Y dale, dale, que, dale Y dale, dale, que Y dale, dale, que Y dale, que Y dale, que Escucha, escucha, escucha Escucha, escucha Y dale, que Y dale, que ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Dale al muera! ¡Para abajo! ¡Ahí, ahí! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo, cumbia! Alza la mano si tú querés bailar, alza la mano Y alza la mano si querés fomachar, alza la mano Con la mano bien arriba, 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 arriba La mano activando con las chicas a miñar, moviendo el culito, el culito La mano activando con las chicas a miñar, moviendo el culito, el culito ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo todo el mundo para abajo! ¡Ahí, ahí! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Sí! ¡Para abajo cumbia! Seguimos con la mano bien arriba Y dice, quiero ponerme a beber Y un gato pasó a fumar Por las mujeres que mató mi sentimiento Y a buscar, no nos debiste jugar Con tu corazón Y lo que hiciste con mi amor Algún día lo vas a pagar No estoy triste Y es el humo de este pasito que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa Llegamos a que algún día te machitarán La manito viene ahí, ahí vas a ir No estoy triste No estoy triste Y es el humo de este pasito que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa Y no canta nadie a mí Y es el humo de este pasito que me hace llorar No sé por qué preguntar por ti Y es que se da sexo sin pasión Si tu cuerpo solo quiere mi amor Y sabes una cosa, nena Y estás con alguien que no quiere Pensás que es serio si estás conmigo Y decime que te siente tener Un amor que no es correspondiente Un amor que no es correspondiente Y es el amor pero no es suficiente Y te escuchas pero no comprendes Y dices que amas pero no lo sientes Y conmigo todo es diferente Estás fría en la cama No, mismo hacer no Entonces se ama Y mis labios te extrañan Hay dos como yo y tu cuerpo me reclaman Y mis manos te aclaman Y se mueren por volver a tocar de mal No me digas que no Mis manos en tu pecho Vamos haciendo derecho Que se entere tu novio Que se entere mi novia Que somos dos amigos Y si hablan de mí que digan lo que quieran Dedique que cojines los reñigo No me la corran que es tu dueño Cuando solo se llevan dos besos No se enamora de quien no se ama Y el sentimiento en la mambra de la rata Puedo ser el hombre más pobre del mundo Y tratarte como una gran girl ¡Qué calor! ¡Oh, huevo! ¿Cómo dice? ¡Qué calor! ¡Qué tengo yo! ¡Qué levante las manos! ¡Embuleta y todo! ¡Salta, mira! Y el que quiera viene el cartón Y el que quiera viene el cartón ¡Bail! ¡Baila, baila, baila, baila! Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba y arriba ¡Y ahora quién? ¡Baila, baila, baila! ¡Paila, baila, 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 baila! ¡Y ahora quién? ¡Y ahora quién? ¡Y ahora quién? ¡Oh, huevo! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor que tengo yo! ¡Que levante las manos como yo! Y el que quiera viene el cartón Y el que quiera viene el cartón Que levanten las manos que quieran tomar Que la caja te vino a empezar a pasar Que levanten las manos que quieran tomar Que la caja te vino a empezar a pasar Que la caja te vino Que levanten las manos que quieran tomar Que la caja te vino a empezar a pasar Que levanten las manos que quieran tomar Que la caja te vino a empezar a pasar Va a empezar a pasar Y si tú vivas a pa' qué rock Te apare la lata, atención Encontré la solución Me mandé con las cosas borrachas a las seis de la mañana Y cuando brinda el sol, nos vamos pa' la esquina Bailando con los pibes, metabina y porquería Ya andamos, metabina y porquería Y otra vez Otra vez nos vamos de gira Como dice a ver Ya andamos, metabina y porquería Y otra vez Cachó la noche Otra vez nos vamos a la esquina Y seguimos con las manos bien arriba Los cumbianos haciendo palmas Haciendo palmas arriba Haciendo cumbia de la Argentina Para todos ustedes Cuando queda Darío le mandan a Budico y dice Con las manos bien arriba, 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 arriba Así me ayudan a cantar este tema Así todos Todos, todos, todos Dice Me pediste que no fuera a dejarte Dale, que va Me juraste que ese no era tu amor Y que me daba a manos llenas tu cariño Con las manos bien arriba Con las manos bien arriba Y cuando sentías vibras Los cumbianos haciendo palmas Dale Me juraste y me engañaste como un niño Te partiera hacia otros brazos Fuiste tú Traidora Y si no me amabas ¿Por qué tanta mentira? Mi amor Porque me dices Que no te fuera a dejar Que se escucha A ver Como dice El valor, el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele Que El valor, el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Y seguimos los cumbianos con las manos bien arriba Porque estamos de fiesta esta noche Y hacemos palmas Y hacemos palmas Que suena la banda Para todas las chicas presentes Dicen Todo el día paso pensando en ti Re loco Me mata tu mirada Tu mirada La forma en que me hablas Y la luna me invita a recordar A recordar Esos que me invitan Las ganas de amarte Y tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Viene el mono en mi alma Y es la que he soñado Y tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Y con tal una mirada Yo me quedo callado Oye La mano arriba, arriba Y fuerte los aplausos Hoy quiero ver a los pibes Que levanten las manos Hoy Que levanten las manos Hoy Con este ritmo que no va a parar Con este ritmo que nunca va a parar Con este ritmo que no va a parar Con la mano arriba que se vea Así 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 Se baila así 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 Me gusta a mí Así 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 Se baila así Dale Así 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 Me gusta a mí ¿Quién es más borracho que yo? ¡No! ¿Quién va a tomar rama que yo? Todos los manchines Levanten las manos De gira Nos vamos Y todos los manchines Levanten las manos De gira Nos vamos De gira Nos vamos Baila sois Se la ve re buena Mueve la cola la noche entera Y ella se menea, menea, menea Ella se menea, menea, menea Baila sois Se la ve re buena Mueve la cola la noche entera Ella se menea, menea, menea Ella se menea, menea, menea A mí me gusta como baila la negrita A mí me gusta como baila esa bebita Me pongo re loco cuando mueve su colita Me pongo re loco cuando fumo esa toquita Suave para abajo Menea la cola perra Abriendo bien las pernas Que te quiere mover bien Mueve la cola Mueve otra vez Abriendo bien las pernas Que te quiere mover bien Con la mano bien arriba El que lo sabe Lo canta conmigo bien fuerte Y eso sí se dice Y yo nunca te podré olvidar Y te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separar no fue un error Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Y me cierres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Y me cierres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Aunque pase el tiempo No te he olvidado Yo me di cuenta Que aún te amo Y que sin tu beso No soy feliz Que no es lo mismo El estar sin ti Aunque pase el tiempo No te he olvidado Yo me di cuenta Que aún te amo Y que sin tu beso No soy feliz Que no es lo mismo El estar sin ti Yo nunca te podré olvidar Y te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separar no fue un error Hey, a ver si saben esto que dice Muchacha enamorada y triste Está quedado sola Él se tuvo que marchar No lo puedes olvidar Y te sientes sola Sola de qué Sola de amor ¿A mover el toto? Ahora sí A bailar, a bailar, a bailar Y abajo los pibes y las pibas Dale, dale ¡Ricos! Porque andamos de gira Por todo Bolivia Haciendo fiesta Como tiene que ser Con la mano arriba Haciendo palmas Con la mano arriba Haciendo palmas Con la mano arriba Con la mano arriba Y esto dice Y tengo todo lo que quiere la guacha Pumas, tumas Y te atrevas Tengo todo lo que la pone loca Y salgo rotas ¿Dónde están las atrevidas? Y que están locas Mueve el toto Mueve el toto Mueve el toto Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta Dale mami puede Sube y baja Atención, atención Mueve el toto 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 Una mano arriba, tomando tequila Una mano arriba, una mano arriba Con limón y sal, con limón y sal Una mano arriba, una mano arriba Con limón y sal, con limón y sal Y soy soltero y hago lo que quiero Soy soltero y hago lo que quiero Escucha Para vos mi amor dejá de llorar, tanto vas a sufrir Y déjate llorar, déjate sufrir Que ya no quiero verte más así No se perece tu amor Y olvídate Y siempre fiel Necesita sufrir Porque desde hoy tú vas a ser feliz Para mí Y déjame enseñarte Cuando yo te quiero Voy a demostrarte Y con mi amor, que ya no estoy Igual a todos los que amaste Quiero verte mía Quiero verte mía Ser tu amor Para abajo, para abajo Para que ya no aguanto más El rato de tu piel También me vuelve loco Y de placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Que ya no me puedo contener El rato de tu piel También me vuelve loco Y de placer Es tan grande el deseo Que aún no me puedo contener Palmas arriba y arriba Con las palmas de arriba Yeah, yeah Todos los cumplieron con las manos Vino arriba haciendo palmas 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 Lo canta en la búbico Y dice Que locura fue enamorarme De ti Que se escucha de No me vuelvo enamorando Quiero sufrir más Y nunca más Ay, 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 ay Como dices, estoy sufriendo como un niño, y me duele de cariño, este es tu pedal, en tu vida fui un poquito y más, me intencionaste, a sangre fría, para abajo. No hay nada que hablar, entre nosotros dos, ya todo terminó, amor te digo, pa' mí no es diferente, debemos seguir, te deseo lo mejor y que seas feliz. Que sea feliz, que la cura fue enamorarme de ti, lo cantan ustedes, dale que va. No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más, la mano arriba, 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 arriba. Y fuerte los aplausos. Fuerte, fuerte, fuerte. Para la Marra Santo, papá. ¿Están cansados? ¿Nos vamos? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Seguimos. Escuchá, para los pibes ahí, para todas las chicas. Entonces, ponete a bailar, ponete a bailar, dale, 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 y la vueltita, la vueltita, la vueltita. Todos los cumbidos con las manos en el aire, dale. Haciendo cumbia de la Argentina para todos ustedes, porque estamos de fiesta. Para los borrachos. Dice. Porque según la moraleja, es que no se palma, se deja, se deja. Pa, pa, palma. A bailar, a bailar. Y sabor sabroso, pa bailar, y sabor sabroso, pa bailar y mire la late. Graba y la como se mueve, sin parar. Y sabor sabroso, pa gozar el sabor sabroso, pa bailar y mire la late. Graba y la negra baila, como se mueve, sin parar. Dale, pita a este ritmo que no pare de sonar, que esta pasa que comienza y esta piola, pa bailar. Ella mueve la colita, yo en la pocho de nada, la joda recién comienza, hoy no te vas a escapar. Y sabor sabroso, pa gozar el sabor sabroso, pa gozar el sabor sabroso, pa gozar. La negra baila, como se mueve, sin parar. Y seguimos con las manos bien arriba, 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 los cumbieros. ¿Dónde están los que se van a quedar hasta las 10 de la mañana? Con las manos bien arriba, los cumbieros. Con las manos bien arriba, los cumbieros. Quiero que escuches, mi amor, lo triste que esta canción Triste como aquel ayer y que solo me dejaste amor Hoy quiero que escuches, mi amor, y que triste es esta canción No, 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 triste como aquel ayer y que solo me... Y lo cantamos todos juntos y dice... Rodará por tu mejilla una lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás del amor que depreciaste un día Pero tarde será ya cuando tú me busques no me contras, mi amor Pero tarde será ya cuando tú me busques no me contras, una vez más Rodará por tu mejilla una lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás del amor que depreciaste un día Pero tarde será ya cuando tú me busques no me contras, amor Pero tarde será ya cuando tú me busques no me contras, amor Y nos despedimos así Te vas de mí, te vas con él Te juro que no sé qué hacer Me estás matando tu indecisión Esto me hiere el corazón Esto me hiere el corazón Esto me hiere el corazón Te vas de mí, te vas con él Y yo no sé qué hacer Y te juro que no sé qué hacer Me estás matando tu indecisión Me estás matando tu indecisión Esto me hiere el corazón Y yo sé que siempre Mi amor Y sé que tú Y tú me vas a extrañar Y tú me vas Y tú me vas Y tú me vas Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar Cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Escuchá Y nos despedimos así Es una canción Es una canción Es para un amor que nunca voy a olvidar Mi cumpleaños, Luisito Flores, transa Y es que se ve que lo beses a él Cuando tú me intentas pensar de mí Sé que te pide y no es así Ahora sé por qué preguntar por mí Y es que se vea sexo sin pasión Si tu cuerpo solo quiere mi amor Esa vez una cosa, girl Nadie te va mal, mamá, yo Si estás con alguien que no querés Pensa que serías si estás tú Y decime qué te sientes Con amor que no correspondido El amor pero no es suficiente Él te escucha pero no comprende Dice estamos pero no lo sientes Y conmigo todo es diferente Que está fría en la cama No es lo mismo así ni el amor Con quien se ama Y mis manos se extrañan No hay otro cuerpo en tu cuerpo Me reclaman Y mis manos se aclaman Y se mueren por volver a tocar tu espalda Y no me digas que no ¿Cuándo qué? Dale que va Mis manos y tus pichos Vamos haciendo el dicho Ni novio ni amantes Con el hecho Que te encierre tu novio Que se entere mi novia Que somos dos amigos Como bizarero Como bizarero Ya las de mis que digan lo que quieran Te dije que cojile y no le niego No me la corras Que es tu dueño Cuando solo se lleva Tus besos No se enamora de quien no se ama El sentimiento no compra la plata Puedo ser el hombre más pobre del mundo Y tratarte como una gran...